Un regreso a clases de una o de otra manera, pero ya 25 millones de alumnos están en el sistema escolarizado. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y de qué manera? Pues esa es la variante en este caso. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Mario, qué gusto saludarte, querido amigo. Mira, pues es una situación muy, muy, muy delicada que tenemos que llevarnos con pincitas. Precisamente hoy platicaba con un compañero de la prensa por la mañana y le pues argumentaba yo, ¿no? Que cuál era la la terquedad o la necesidad de regresar a clases presenciales si los problemas que tenemos no se van a resolver en seis meses ni en un año, ¿no? Este asunto viene un poquito más a fondo. Entonces me respondía pues que era necesario, que la socialización, digo, estoy de acuerdo, pero la premisa indispensable aquí, Mario, en esta situación, pues estamos en una crisis sanitaria. Ahorita de momento es preservar la vida, acomodar el lugar, la variante delta vino a echarnos para atrás todos los avances que teníamos y está poniendo otra vez en riesgo. Y más aún, si tenemos evidencia científica manifiesta que, por ejemplo, se está dando en Estados Unidos, donde ya ha habido cierres masivos de escuelas, contagios de niños, y pues obviamente es un tema muy, muy, muy preocupante. Hay pediatras estadounidenses que están dando un grito de auxilio precisamente para que los hijos no vayan a la escuela porque no hay mecanismos ni ventiladores para poder atender esta situación. Entonces, el tema, sí, estamos en un retraso educativo, pero necesitamos llevarlo muy detenidamente. Entonces, mi consejo como ciudadano, como persona de las sociedades, que si usted, amigo, padre de familia, ve que no hay garantías al llevar a sus hijos a la escuela o ve que hay deficiencias, pues simplemente no los lleve, ¿no? No los lleve porque va a poner en riesgo a toda su familia, madre. Sin duda, doctor, un caso que tenemos que seguir, sí, hay un retraso muy importante, que ya debería estarse viendo un plan emergente para sobrellevada de alguna forma esta tercera ola. Bueno, pues se empiezan a dar asesorías, ya estaría viendo el gobierno una inyección extraordinaria para pagar asesorías en pequeños grupos. No lo sé. Digo, alternativas puede haber muchas, inclusive promoción en la sociedad civil para sumarse a una cruzada nacional por la educación, pero pues no la veo, no la veo por ningún lado. Digo, no es que le dé la razón a Ricardo Anaya, pero era algo que aquí veníamos platicando mucho antes, veníamos diciendo que faltaba presupuesto, veníamos diciendo la condición en la que estábamos llegando, veníamos pasando la información de científicos y especialistas en la materia, como es la gente de CIDVI, como son médicos, como son especialistas en educación, y bueno, pues creo que estamos llegando más por una necesidad que por una necesidad. Mira, Mario, es un tema muy difícil, ¿no? Las ciencias sociales precisamente por esto entra el grado de complejidad. Las ciencias exactas son un poquito más sencillas de manejar, ¿no? Cuando metemos un problema como este, que es multivariable, que es una línea de investigación transversal, es decir, hay un virus, hay impacto en la sociedad, hay impacto en las personas, pues esto se convierte en una situación muy, muy, muy complicada, ¿no? Yo manejaba precisamente entre las alternativas que tú manejas, establecer un semestre cero o un grado cero en todos los niveles. Es decir, si el niño de primaria va a pasar a primero de secundaria, pasar a cero de secundaria. Si va a pasar a bachillerato, establecer el cero de bachillerato. Si va a pasar a universidad, pasar al cero de universidad. Ya que este cero, en todos los niveles, va a permitir la regularización para entrar al nivel inmediato posterior que van saliendo. Esta sería una extraordinaria medida. Pero lo que pasa, Mario, es que la gente no está preparada para tener este debate, porque creen que es un rezago, que es un retroceso. En Estados Unidos, solamente para poner un ejemplo, se suspendió el año escolar en el 2020. Dijeron, aquí se acabó, todo repite en el año. Entonces, son diferentes gobiernos, diferentes estilos, que en México, por ejemplo, no va a pasar. Entonces, esta situación, yo creo que sí tendría que haber una modificación. Hay estados, por ejemplo, Hidalgo o Puebla, no recuerdo cuál, ya estableció en su propia constitución la virtualidad y la educación a distancia como un mecanismo. Entonces, es igual de válido tener una carrera o un nivel educativo, de cual sea, sea básico, media superior o superior a distancia que presencial. Entonces, de esa forma, los gobiernos de los estados se están protegiendo y también es otra de las medidas que pudieran estar tomando, Mario.